El Evangelio de San Lucas Muy queridos hermanos y hermanas, día domingo, día del Señor, día de la luz espléndida, de su amor y su gracia con nosotros. Nos regala hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo sexto de los versículos 27 a 38. Decía Jesús, Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pida, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿eso qué mérito tiene? También los pecadores sobran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a pecadores para recibir de ellos igual trato. Por el contrario, ustedes amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. En cambio, entonces la recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabamos de escuchar es eco del que escuchamos hace ocho días, día domingo, las bienaventuranzas. El Señor nos está diciendo cómo ser felices hoy y siempre. Y lo dice claramente. Sean misericordiosos como el Padre. Que hace lucir el sol sobre malos y buenos por igual. Sean compasivos. Es decir, miren al otro como aquella persona que tal vez está actuando así porque está necesitado. Me parece recordar a aquella mujer que le robaron el collar y cuando le trajeron al ladrón que lo cogieron en la esquina y se lo trajeron a ella con un policía y con el collar. Ella simplemente dijo muchas gracias y le entregó el collar al muchacho y le dijo yo creo que has robado porque tienes hambre. Quédate con el collar, anda, véndelo y llévale comida a tu familia. Ese hombre lloraba diciendo no había encontrado un corazón tan comprensivo, tan dulce como el de esta mujer. Es el evangelio hecho carta en la mesa. Es el evangelio hecho vida. Es el evangelio que nos invita a perdonar para ser felices, a comprender para ser felices a los demás y para compartir y ser misericordiosos para ser todos más felices. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.